Buscan solución al problema político de Coyomeapan, un grupo de vecinos que se ostentaron como integrantes del grupo Unidos por Coyomeapan, a través de una rueda de prensa pidieron al gobierno del estado, representado por Miguel Barbosa Huerta, la realización de mesas de diálogo, pero en la cabecera municipal para que se encuentre una solución al conflicto político electoral que existe desde hace nueve meses y que ha traído como resultado cuatro presos políticos y un presidente que funciona fuera del municipio, los pobladores indicaron que lo que se busca es que se elija un consejo municipal pero que representa a todos los ciudadanos para gobernar el municipio en lugar del actual presidente municipal con lo cual se anularía el actual ayuntamiento logrando la estabilidad en Coyomeapan, sostuvieron que la única condición que establecen para la integración de dicho consejo es que no participe nadie relacionado con la familia Celestino Rosas, a quien acusaron de haber creado un casicazgo desde hace más de 11 años, dijeron además que también se pedirá que el fiscal del estado Gilberto Higuera Bernal esté presente en las mesas de diálogo para buscar la liberación de los presos políticos, los cuales están detenidos desde hace seis meses y a quienes se les considera presos políticos por la población, dijeron que también pondrán en la mesa de diálogo la necesidad de echar abajo las 30 órdenes de aprehensión contra igual número de habitantes de Coyomeapan, quienes temen ser detenidos de Coyomeapan, que también están detenidos, los cuales se les da a la mujeres de Coyomeapan, que también están detenidos, entre ellos y a la doctora, la doctora, la doctora, la doctora de Coyomeapan, que se les da a la